A ver que ocurre Mucha suerte para todos 14 inscritos Aquí en esta prueba de cierre ¡Lizos! Se abrieron las puertas en la sexta Con validez para el 5 y 6 nacional Tiene Chely Flow retraso Juntos a un pasquete en los últimos puestos Y nada de destacar en la punta En el centro de la cancha Northengol va al frente con medio cuerpo En el segundo lugar lo está haciendo Spoleto Por dentro le pone velocidad al asunto Y viene pasando a la segunda colocación Pegasos del trueno Enseguida de este viene Aaron King Posteriormente para la cuarta colocación Spoleto En el quinto Gray and Annex Posteriormente avanza el ejemplar Luis de Grey A la par de este y Filangeri En la séptima colocación más atrás Lo hace Doctor Sotelo junto a Jovich Money Strong entre ellos Temerario Zumpaz quedando Chely Flow en el penúltimo Y Mister Distinto en el último lugar Los menciona en su totalidad Y van rumbo al rayado en 23 segundos Cuatro quintos Northengol está dominándoles la competencia Con cuatro cuerpos en la punta El segundo lugar lo intenta buscar Aaron King Hacia el tercero Spoleto por la baranda Intenta colarse Luis de Grey Giraron la última curva Endieres allá En terrenos de la recta definitiva Northengol desprendido al frente Con más de cinco cuerpos Ahora ensaya atropellada Doctor Sotelo Por la parte exterior de la cancha Se devora la pista Doctor Sotelo Doctor Sotelo Apártense En par de brincos pasó a dominar Doctor Sotelo Con Michael Rodríguez el pupilo de Juan Carlos García Puro brazo Doctor Sotelo Northengol para el segundo Y Filangeri en el tercero Temerario en el cuarto Quinto Arriba Money Strong Posteriormente en las restantes posiciones Luis de Grey Jovis Spoleto Chely Flow Mister Distinto Aaron King Grey And Next Penúltimo Zumpax Último Pegaso del Trueno Corrieron los 14 inscritos